Voy a presentar Voy a presentar al presidio Está la maestra Marta Isela García Peregrina Encargada de la Dirección de Servicios Jurídicos Por favor, un aplauso Tenemos también a la doctora Elena Margarita Tapia Fongel Siempre se me olvida su apellido Es profesora de tiempo completo de la UPN Y especialista en género en educación También tenemos a la doctora Lucía Rodríguez Maquión Ella es responsable de la maestría En gestión de la convivencia en la escuela Asimismo damos la más cordial bienvenida A nuestra ponente La maestra Irma Saucedo González Maestra en Sociología Y licenciada en Estudios Latinoamericanos Irma Saucedo Es presidenta de la Sociedad Corpórea Es una asociación civil Ha sido especialista y consultora internacional y nacional En los temas de violencia Durante muchísimos años Su currículum, como les digo, es extensísimo Y yo quisiera más bien resaltar Que Irma en los últimos años Aparte de que se ha dedicado al tema de la violencia hacia las mujeres La violencia doméstica, la violencia de género En los últimos años ella ha desarrollado Un modelo de intervención para escuelas Para detectar Y a ver si lo digo bien Diagnosticar Atender, prevenir la violencia Y yo creo que con la presentación que ella nos va a hacer hoy Vamos a darnos cuenta De cómo ha ido madurando este trabajo que ella ha hecho Y esta gran, gran sabiduría del tema Hace algunos años tuve el honor de compartir con ella De echar a andar un seminario aquí en la UPN Ya tiene como 6, 7 años Un seminario donde justo lo que veíamos Era la violencia en el contexto escolar Y desde luego la violencia de género La violencia sexual Y la violencia escolar propiamente Producto de ese seminario Años después logramos sacar adelante Un foro y una publicación Donde las investigaciones que estaban en curso En ese momento pudieron plasmarse En artículos que se publicaron en un libro Quien tenga interés Les podemos enviar el currículum extenso De la maestra por correo Así como les vamos a enviar unas lecturas Que ella nos proporcionó el día de ayer Pero que al no tener los correos de ustedes Pues era imposible mandarlos Pero ahora si tenemos su información La información de ustedes Y les vamos a hacer llegar por correo Estos documentos No sé, sin más ¿Quieres decir algo? Sin más Le damos la palabra a la maestra Irma Saucedo Y para ella les pido un aplauso de bienvenida Muchas gracias por supuesto a la doctora Elena Tapia A la doctora Lucila Parga Que también ha colaborado por muchos años conmigo A ustedes por estar aquí Y les tengo que decir que bueno Es un honor y un desafío Presentarme a ustedes Porque en cuatro horas Era taller, conferencia Está un poco complicado Como realmente transmitir Lo que me parece que son las ideas Más importantes en este sentido O en el tema que nos preocupa y ocupa Por eso el título que le puse Fue Comprender nuestro tiempo Quienes están en ciencia política O en sociología Sabrán que es un viejo dicho Digamos De la filosofía occidental En el sentido de que Para que podamos hablar de los problemas Que nos aquejan Tenemos que comprender el tiempo En el que vivimos Cuál es el tiempo histórico Económico, sociopolítico, etcétera Para entender qué está pasando Con todos los fenómenos sociales Entonces comprender nuestro tiempo En relación a la violencia de género Y la violencia doméstica Creo que es un tema Que va a estar un poco duro Difícil Pero lo que voy a tratar de hacer Es hacer dos ejercicios Que siempre me han sido muy útiles Para empezar Para ver si con eso Que ustedes sientan Al hacer los ejercicios Van comprendiendo La argumentación teórica Que les estoy planteando Sobre la subjetividad Y las identidades Me interesa mucho Que ustedes comprendan El concepto de subjetividad E identidad Para que puedan comprender Por qué alguien actúa Como actúa Porque muchas veces En realidad Lo que hacemos es patologizar O criminalizar los comportamientos En vez de comprenderlos Entonces a mí me gustaría Que ojalá Logremos ese objetivo El día de hoy Que podamos entender Qué hay detrás De un comportamiento De un hombre O de una mujer No importa Es comprender Qué hace Qué forma de pensamiento Existe en esa persona Para que acepte Cierto tipo de relaciones Y cierto tipo De formas de relación Así que antes De empezar a tirarles Toda la historia teórica Quisiera pedirles Que quienes puedan Porque a veces Algunos y algunas No podemos Cierren sus ojos Y empiecen a respirar Con mucha calma Que se dejen guiar por mí En un ejercicio Muy sencillo Es muy sencillo El ejercicio Les pido Que cierren sus ojos Que respiren Que quienes sepan Respirar profundamente Lo hagan Tomando una respiración Profunda Y después Soltando todo el aire De una sola vez Otra respiración Profunda Suelten el aire Relájense Pongan sus manos Sobre sus piernas En su regazo Sientan Esa posibilidad De relajarse Y que su cuerpo Se sienta relajado Desde ese lugar Relajado Y como les digo Si es posible Cierren sus ojos Porque si no Cualquier cosa Que pase Les va a distraer Desde ese lugar Relajado Tranquilo Empiecen a pensar Pensar en el lugar Que están ahora En la universidad Pedagógica A su edad Con sus responsabilidades ¿Cómo se sienten En ese lugar? Siguen respirando Tranquilos Tranquilas Y vayan A algún momento Anterior En su vida Donde se sentían Libres Contentos Sin presiones Y disfrutaban El aire Las compañías Lo que se hacía Traten de imaginarse Ese lugar Donde disfrutaban Con el sonido La luz El olor La temperatura Traten de identificar Cómo se siente Su cuerpo Con esa sensación De bienestar Y ya que han sentido Esa sensación De bienestar En su cuerpo Con una respiración Profunda Recuerden Recuerden La primera vez Que ustedes Sufrieron Algún tipo De violencia Nos quedamos Con la respiración Profunda Tranquila Porque sabemos Que estamos En un lugar Seguro Y podemos Observar Cualquier cosa Que haya pasado Antes Y entenderlo A la distancia O tratar De comprenderlo A la distancia Hagan una respiración Profunda Tranquila Tranquila Sientan su cuerpo Aquí En este lugar Seguro Y poco a poco Conforme vayan Sintiendo La posibilidad El deseo De abrir Sus ojos Vayan abriendo Sus ojos Lentamente Muchas gracias Por haber Aceptado El ejercicio Solamente Les voy a hacer Una pregunta Y quisiera Saber Si hay alguien Que la quiera Compartir No necesito Ni explicaciones No necesito Que me digan Qué pasó No necesito Que me digan Cuándo fue Simplemente Quisiera Que alguien Compartiera Cómo se sintió Cuando les hice Recordar Un evento De violencia ¿Alguien lo puede Compartir? Yo me sentí Triste ¿Alguien más? Sí, dime Bueno, primero Quisó en mí La sensación Agradable Que tenía De recordar En el primer lugar Y después Los chicos Que sentí Mucha rabia ¿Alguien más Que quiera compartir? Sí Igual Estaba como Bien En el recuerdo Y después Sentí como Nostalgia Alguien más Que quiera Compartir Sí Igual Cuando Nos hizo Recordar El momento De violencia Igual Yo sentí La impotencia Impotencia ¿Los demás No quieres Compartir? Les pongo La primera Hipótesis Porque es que Nos cuesta Trabajo Hablar Sobre la Violencia ¿Hay alguien Que me puede Decir por qué? Dígame Porque me parece Que son eventos Que sí marcan Un antes Y un después Del evento Sí Son eventos Traumáticos Les llamamos Y claro Que marcan Un antes Y un después Lo que es interesante En términos sociológicos Y de subjetividad Y sociales Es la pregunta Que les hago ¿Por qué nos cuesta Trabajo Hablar De esos eventos Cuando sabemos Que todos Alguna vez Hemos sufrido Algún tipo De evento Violento? Sí Porque lo vemos Como algo normal Como algo cotidiano Y no tenemos Esa capacidad De discernir Porque lo vemos Como normal Esa es una parte La otra Se nos es muy Íntimo Y sentimos Que nos van a juzgar O creemos Que a ellos No les están Sentimos Que nos van a juzgar Quédense con eso En la mente Porque esto es Muy importante En términos sociales O sea ¿Qué hace Que alguien No relate Lo que le pasó? O sea Porque además Es lo que nos dicen Todo el tiempo En la Procuraduría ¿Verdad? Vayan y denuncien Deberían de ir A ver ¿Cómo? ¿Por qué? Si no me van a creer ¿Sí? Porque nos avergüenza Porque nos avergüenza ¿Y por qué te avergüenza O me avergüenza A mí decirlo? Como decía mi compañero Porque es algo Íntimo Y a lo mejor Nos pueden juzgar Más ¿Consideramos Íntimo La violencia? Fíjense Lo que están diciendo Sí, dígame Alguien acá Porque muchas veces No se nos toma La importancia No nos Hacen el caso Que deberían de hacernos Entonces No sentimos Ese apoyo Por parte de los demás Como para contarlo Si no va a cambiar nada O no van a No voy a recibir Ese apoyo ¿Alguien más Que quiera Sí, dime Yo creo que es porque Te vulnera Porque en esta sociedad En la que hemos construido Hay muchas situaciones Que están preconcebidas Entre ellas Que como seres humanos Personas, hombres y mujeres Tenemos que tener ciertas fortalezas Y un evento de violencia ¿Qué es lo que hace? Pues te vulnera Te vulnera en muchos aspectos Entonces yo creo que también Tiene que ver mucho con eso ¿No? El no sentirte vulnerable Y el no sentirte débil Ante el otro Ante lo que comentan mis compañeros ¿No? Ante que te juzguen Ante que te juzguen mal Ante que no te ayudan Ante todo este tipo de situaciones Yo considero que tiene que ver Un poco con eso Porque vulnera lo que eres Como persona Como ser Y no te permite Poder expresarlo libremente ¿Quién quiere Ese vulnerable Te vulnera Sí, efectivamente Ahora Déjenme plantearles dos temas Que tenganlos en mente Mientras vamos conversando El primero es que El primer mecanismo social Que tenemos con respecto A la violencia Es precisamente El suponer Que la persona Que sufrió la violencia Es el que tiene el problema Es lo primero Y efectivamente Y efectivamente La persona que la sufre Le da vergüenza Y siempre les digo ¿Por qué no les da vergüenza Decir que alguien Les robó el auto? O que alguien Intentó asaltarles En la calle ¿Por qué no les da vergüenza Decir eso? Porque eso sí lo cuenta O sea El tema es que Socialmente hablando De lo que no queremos hablar Es de la violencia Interpersonal Que pasa cotidianamente En nuestras vidas Y no queremos hablar de ello Porque en la tradición Occidental En realidad Lo que hacemos Es jugar Con lo que suponemos Ideales De organización O ideales Del ser humano Entonces suponemos En realidad Que la familia Es un lugar Tranquilo Y hermoso Donde toda la gente Tiene protección O las personas Que están ahí Y sabemos Que en la familia Es donde pasa La mayor cantidad De violencia En nuestra sociedad O las instituciones Suponemos Que las instituciones De educación superior Son lugares Donde hay gente Ilustrada Que se preocupa Por el conocimiento Y el saber Y suponemos Que ahí no habría Este tipo de violencia Y sin embargo Hay una gran cantidad De violencia De julgamiento De abuso En estas instituciones De educación superior Entonces esta idea De que hay lugares puros Así como estar el cielo Y el infierno Este pensamiento dicotómico Pues no existe Pero nos cuesta mucho trabajo Sacarnos de la cabeza Este pensamiento De que hay lugares En donde eso no ocurre Y creo que Uno de los temas Que tenemos socialmente Hablando filosóficamente Hablando Es que tenemos Pavor de darnos cuenta De la cantidad De violencia A la que nos enfrentamos Cotidianamente Nos causa una gran angustia Y nos hace perder La esperanza Que tenemos En el ser humano Nos hace perder Completamente Esta idea De que es posible Mejorar la sociedad Entonces en realidad Nos ponen jaque Filosóficamente hablando Si yo me doy cuenta De todo lo que está pasando Puede ser que me lleve A un lugar De ya no querer hacer nada Porque no hay salida Entonces mantengan eso En su mente Ahorita que les voy a explicar La primera parte teórica Para ver si les hace sentido La primera parte De la cual me gustaría Hablarles es que En la presentación Lo que yo quisiera Es que ustedes pudieran Comprender de alguna manera Que hay un Un gran sentido De complejidad En términos De la violencia Que ocurre En general Pero más específicamente La violencia Que ocurre Contra las mujeres Y es una gran complejidad Porque nosotros No siempre relacionamos El género Con el poder Casi siempre Lo interpretamos Solamente en términos De género O de sexo Y no en los múltiples Formas en que el poder Funciona en la sociedad El otro También comprender La complejidad De cómo interpretamos El amor Y el establecimiento De pareja Porque yo parto De la hipótesis En que la mayor parte De la violencia Que ocurre En nuestra sociedad Ocurre en el establecimiento De la pareja heterosexual Y la formación De las unidades familiares Domésticas Ahí ocurre La mayor parte De la violencia ¿Por qué? Como que son Algunas de las cosas Que nos tendríamos Que preguntar ¿Por qué ocurre? ¿De qué manera se dan? ¿De qué manera estamos tratando De hacer aparecer Como si eso no pasara? Y el otro elemento Que me gustaría Que pudiéramos entender En estas horas Es que el impacto De la violencia En mujeres Niñas y niños Es muy grande En el corto Mediano Y largo plazo Y ese impacto A largo plazo Tiene que ver Con la manera En que fuimos Socializados En una unidad Doméstica Donde lo que regía Era una manera De socialización Que hacía Una diferencia Tajante Entre el comportamiento Femenino Y el comportamiento Masculino Es en ese espacio Donde se conforma La idea Del hombre fuerte Y la mujer buena La mujer sumisa La mujer que cuida A los demás La mujer linda Y la mujer que hace Lo que los demás Depiden Finalmente Solamente les voy a hablar Un poquito Del síndrome De Estocolmo Y el síndrome De inhabilidad Aprendida Una de las lecturas Que les recomendé Es de Chebrúa Y él lo que hace Es hacer Una revisión De cómo impacta La violencia En las personas Cuando son diferentes Tipos de delitos Y analiza Aquellos que son Delitos de violencia Sexual Y delitos Que tienen que ver Con violencia Contra las mujeres En realidad Lo que encontramos Es que el impacto De la violencia Sexual Sobre Las personas Es tan O casi Igual Que el impacto De la tortura En las mentes Y en la vida De las personas Que sufren Ese tipo de violencia Entonces Comprender El tema Del síndrome Estrés postraumático Es muy importante Porque lo que hacemos Muchas veces Es desestimar El impacto Que un hecho Violento Tiene en las personas ¿Por qué les estoy Tratando De hablar De esta manera Porque a lo mejor El inicio Para mí Que es importante Es decirles Que no hay manera Que nosotros Podamos tener Un acercamiento Ético A este A este tema Si no comprendemos Que en realidad El poder Está en todas Partes Y que ese poder Ese poder Que está en todas Partes De una manera U otra Está promoviendo Una acción Violenta De aquellos Que tienen autoridad O poder Contra los otros Que no la tienen De tal manera Que la violencia Contra las mujeres Sería uno De los fenómenos Del poder Y que está Hecho O se sustenta En la constitución De identidades Femeninas Y masculinas En todo caso El poder Y posicionamiento Ético Para mí Es que yo pueda Explicarles Que no hay nadie En este salón O en ninguno De los lugares Donde yo doy Una conferencia Que pueda decir Que ellos nunca Van a ser violentos O que nunca han hecho Un acto violento Y eso ya Después lo podemos Discutir O sea El tema es de que En realidad Desde este lugar Lo que decimos Es cuando hay poder Se ejerce la violencia Lo que habría Que deshacer Es el poder Para que entonces No hubiera más violencia Pero ¿Cómo deshacemos El poder? ¿Cómo deshacemos El poder del padre De la madre Del patriarca Del sacerdote Del maestro Del rector? ¿Cómo deshacemos Esos poderes Para que no tengan La posibilidad O cómo nos manejamos Con esos poderes? En realidad El tema de El poder Como un elemento Detrás de toda autoridad Para mantener Un orden establecido Es lo que sustenta La mayoría De los actos violentos A los que nos enfrentamos En nuestro país Y bueno En la mayor parte Del mundo En las personas Digamos Porque esto no es Un fenómeno Del México Es un fenómeno De la humanidad En muchos sentidos ¿No? ¿Cuáles serían Los mecanismos De reproducción De la violencia? Los mecanismos De reproducción De la violencia Sobre todo Aquella Que está dirigida A las mujeres Son las identidades De género Una cierta manera De ser hombre Y una cierta manera De ser mujer ¿Por qué? Porque esta manera De concebir Al hombre Con las definiciones Que ustedes Me quieran dar Hace que los hombres En ciertos momentos Y bajo ciertas circunstancias Sientan que su autoridad Está siendo Deriesmada Cuando hay alguien Que piensa Diferente a ellos O no quiere hacer Lo que ellos Consideran Que se debería De hacer En ese sentido La feminidad Y la masculinidad Son Regidas Por el poder Diferenciado Son los dos elementos Que articulan La reproducción De la violencia Alguien puede pensar En un ejemplo En donde El hombre Se vuelve Violento Porque siente Que su autoridad Está siendo Disminuida ¿Alguien me puede Dar un ejemplo? Piensen Los que tienen Parejas Mujeres Novias Esposas Piensen Cuando se han enojado Muchísimo Por algo que hizo ella ¿Alguien lo puede Mencionar? ¿No? A ver ¿No? Pues uno sería La sexualidad ¿En qué sentido? Bueno Cuando van a tener Relaciones ¿Puede ser Más explícito O no? Ok La sexualidad Tiene muchos elementos Les puedo decir Que las mujeres Que han sido Maltratadas Dicen Que la razón Por la cual Los hombres Los maltratan Es cuando Ellos sienten Que ellas Tienen experiencia sexual Entonces Las frases Que utilizan Son ¿Y dónde aprendiste esto? ¿Y con quién Estás haciendo eso? O sea El hecho De que la mujer Tenga una sexualidad Activa Puede detonar La inseguridad Del hombre Porque supone En su mente Que lo está Aprendiendo Con alguien más Y no con ellos Esa es una de las cosas Que nos dicen Algunas mujeres No sé No sé si alguien más Quiere comentar Algo Por eso Sí En la relación De esposo Y esposa Cuando la mujer Toma alguna decisión Sin consultar A su esposo Ahí puede haber Un conflicto O cuando le ocurre Algo a uno De los hijos Y la esposa No le comunica Al esposo Cualquier Oye Eso también genera Que el hombre Se sienta No respetado En su autoridad O no tomado En cuenta No respetado En su autoridad O no tomado En cuenta Es decir Que un hecho Que parece muy simple Es interpretado Por el hombre Como un gran Desafío Como está Hiendo en contra De él Los mejores ejemplos Que les puedo decir Porque estoy seguro Que casi todo el mundo Lo ha vivido A las mujeres No sé si les ha tocado Cuando Su novio Amante Prospecto Lo que sea Y le dicen Pero ¿Por qué Te pusiste eso? Quítate ese vestido Pero estás enseñando Demasiado Hoy viene muy cubierta Para que no me vayan A decir ese tipo de cosas Además si eres Medio decente O ilustrada Pues no andas Mostrando Que eres sensual O sea Este tema De estelotipos Que son muy importantes El primer elemento Es Quítate eso No te pongas Eso Es decir Tiene que cumplir Un mandato Porque el otro Tiene la inseguridad Hay un libro Que se llama Nadando contra la corriente Que se hizo en Nicaragua Con testimonios De hombres Que han maltratado A sus mujeres Y me gusta mucho Y me gusta mucho El testimonio De uno de ellos Porque lo dijo De la manera más clara Lo que sabemos En muchos sentidos Que es El celo del hombre Y el celo del hombre Tiene que ver Con la idea De que le van a quitar A su mujer Se la van a robar Alguien la va a conquistar Alguien más Y siempre les digo Piensen en el significado De ese miedo Del hombre ¿Qué hay detrás De ese miedo? Se decía La pregunta para él era ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te empiezas A sentir celoso? Y él decía Me empiezo a sentir celoso Cuando ella se pone Frente al espejo Y se empieza a peinar Y se empieza a arreglar Y yo me empiezo A imaginar Que ella tan guapa ¿Cómo va a salir? ¿Cómo lo van a seguir Los hombres? ¿Cómo no sé qué? ¿Y cómo puede ser Conquistada por otro hombre? ¿Qué es lo que hay Detrás de esa forma De pensamiento? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Inseguridad Totalmente El tema que va Asociado a la masculinidad Y a los celos Es que el hombre No se siente seguro De que puede satisfacer A la mujer Con la que está Cualquiera que sea la mujer Los celos Son esa demostración De inseguridad De parte del hombre O de pensar Que no es lo suficientemente bueno Por lo tanto Esa forma De comportamiento De los hombres Tiene que ver Con baja autoestima Lo interesante Es que muy pocas veces Analizamos Ese comportamiento De violencia De los hombres Como baja autoestima Porque el estereotipo social Hace suponer Que la violencia Y la fuerza Está asociada A la masculinidad Yo diría A los hombres Les hace falta Reconocer Que necesitan Cada vez más Desarticular Esa idea De hombre Violento Animal Que responde A sus instintos Biológicos O sea Toda esa cadena De ideas Con respecto A la masculinidad Es lo que hace Que muchos hombres Efectivamente Bajo ciertas circunstancias Puedan tener Actitudes Y comportamientos Violentos Con sus parejas Con las mujeres Que ellos dicen amar Porque efectivamente Nadie ha dicho Que no las amen Lo que estamos diciendo Es que tuvieron Un comportamiento Que es violento Y dañino En contra de la persona Que ama Por su propia inseguridad En ese sentido La subjetividad humana Es lo que nos da Una idea De cómo comprender Los comportamientos Entonces Por un lado Tenemos el comportamiento Agresivo del hombre Y por otro lado Tenemos el comportamiento Flexible Simpático Sumiso De las mujeres Porque en general En las mujeres Se les ha dicho O nos han dicho Que tenemos que Tratar de entender No prestar Mucha atención En realidad Es que los hombres Son así En realidad Es que a lo mejor No lo quiso hacer Entonces Todos los mensajes Están dirigidos A que la mujer No sea sujeto Que se enfrenta Ante los hechos De violencia Que se le presentan Entonces Tanto para el hombre Como para la mujer El discurso De la masculinidad Y el discurso De la feminidad Es lo que está Detrás Del establecimiento De una relación Que termina siendo Violenta Y piensen Que la relación Puede ser violenta Aunque nunca Haya habido Ningún evento De violencia Física El control A través del amor Es el primer elemento De violencia En contra de las mujeres O sea El mejor ejemplo Que les puedo dar Es el que dicen Las mujeres Que están en la universidad O queriendo ir a posgrado O queriendo irse A otros niveles Y que se encuentran Con conflictos Con sus parejas Porque lo que les dicen Sus parejas Es que para qué Quieren estudiar más Si ya son tan inteligentes Y bellas Y simpáticas O sea No tiene ningún sentido Ya estás Pero eres perfecta ¿Por qué te estás Cansando tanto? Además tienes que Andar en la noche Además descuidas al niño Si tienes hijos O sea De verdad que ya no Además te extrañamos tanto En realidad En la casa En las tardes Cuando te vas a hacer Diplomado En no sé qué O sea Las formas de control No necesariamente Son a través De golpes O a través De efectos Muy abiertos De violencia Sino son a través De convencimientos De que se vuelva Un tipo de comportamiento Que es el que Permite Que esté esta relación Desigual Entre el hombre Y la mujer Si está el discurso Está la norma Y la institución El discurso Es la feminidad Y la masculinidad La norma Es lo que se supone Comportamientos Apropiados Y las instituciones Son donde funcionan Solamente les voy a hablar De la institución Del matrimonio Porque creo que Es como En donde me quiero concentrar Para poder entrar Al tema De violencia doméstica Porque como ustedes saben Esto pasa En la iglesia En las escuelas En todos lados Entonces No es de que no pasen Los otros lugares Pero en la institución Del matrimonio En realidad Esta constitución De subjetividad Masculina y femenina Hace lo que decían Algunas colegas Del cono sur Que en la mente De quienes están En esa unidad Los hijos El dinero sea De los hombres Y los hijos Sean de las mujeres Entonces El que se tiene Que hacer cargo Del mantenimiento De la unidad familiar Y demás Es el hombre Y la que se tiene Que hacer cargo Del cuidado De los niños Y demás Son las mujeres Y en esa división De actividades En realidad En realidad Lo que se está Planteando Es que la mujer Haga el trabajo Relacional El trabajo De mantener Bien la casa El trabajo En que todos Se sientan bien Y el trabajo Por supuesto De sostener Al pobre hombre Que está luchando Allá en el espacio Público En la jungla De los empleos Entonces Esa idea Se repite De muchas maneras En este establecimiento Del matrimonio Y de la convivencia Y esa idea Por supuesto Es la que hace Que haya un mecanismo Adicional Que se une A la subjetividad Femenina Y masculina Y es La manera En que se reproduce La violencia Es decir El hombre Entonces le exige A la mujer Que cuide a sus hijos Que los eduque Que los haga Que sean buenas Personas Que no anden De locos Que no hagan No sé qué Y si no lo hace Pues ni es Una buena madre Ni es una buena esposa Ni está haciendo Lo que le correspondía Y ese mecanismo De poner Sobre la mujer La responsabilidad De los hijos Es lo que hace Que la mujer Por lo tanto Utilice Su nivel de autoridad Para maltratar A los hijos O sea La famosa frase De No hagan ruido Para que su papá No se enoje No hagan esposas Para que no vaya A haber problemas Entonces las mujeres Se vuelven En la unidad doméstica Las controladoras Del espacio Doméstico Y ahí Por eso es que En muchas ocasiones Cuando se les pregunta A los jóvenes Adolescentes O a los niños Quien les maltrata El maltrato Es casi igual Por parte del padre Y la madre Y en ocasiones Puede ser más Por parte de la madre Porque si el niño Está siendo Un niño Problemático La madre Supone que tiene Que hacer uso De todos los recursos Que necesite Para controlar Y entre todos Los recursos Para controlar A cualquier persona El último Y el más efectivo Es la violencia Por eso es que La violencia Se sigue reproduciendo Porque funciona O sea En términos sociales Ningún comportamiento Se repite Y se sigue repitiendo A través de la historia Si no funciona Dejaríamos de utilizar En ese sentido Podemos decir Que La experiencia Los nuevos discursos Y el sentido de sí Podría ser Que hubiera cambios En las maneras En que se establecen Las relaciones Ahora No estamos muy seguros De cómo se están dando Estos cambios Pero más adelante Cuando les hablen De los cambios Que nos plantean Algunos investigadores Sobre el tema Del establecimiento De pareja Se van a dar cuenta Que los cambios Puede ser Que lo que estén Propiciando Sea más conflicto En las relaciones Amorosas Y al crear Más conflicto Más posibilidades Y más oportunidades Para que haya violencia Entonces vamos a ver Cómo pasa eso En todo caso En el tema Del poder Les recomendé Que le dieran A Michel Foucault Y claro Castigar Porque en el primer Capítulo En realidad Lo que él nos muestra Y nos dice Es que El poder Que existe En las sociedades Occidentales Modernas Es un poder Que obviamente Se utiliza Para controlar A quien está subordinado Pero ese poder No solamente Se queda En las manos De que tiene La autoridad Sino que pasa A través También de las víctimas De tal manera Que no es un poder Que solamente Está situado En una parte De la sociedad Sino que regula Todas las relaciones Sociales No les voy a explicar Más de este concepto Del sistema Sexo-género Más que con esta definición Que nos hace Sheila Benkadi Que es una feminista Quizás algunos Han leído A Gayle Rubin O a Marca Lamas O a otra gente Que haya dado Esa definición La única razón Por la cual Yo utilizo este Es porque Lo que nos plantea Esta autora Es que El sistema Sexo-género No es solamente Que esté en nuestra mente Y en nuestra subjetividad Sino que regula Todas las relaciones Sociales Quizás el mejor Ejemplo Que algunas autoras Nos dan De cómo regula Todas las relaciones Sociales Es la manera En que por ejemplo Están organizados Los servicios de salud Que están organizados A través de este esquema De que el hombre Trabaja Y la mujer Se queda en casa Creo que todos Ustedes saben Que los servicios de salud Solamente dan atención En la mañana ¿Verdad? ¿Alguien sabe Por qué solamente Dan atención En la mañana? ¿No? Pues simplemente Dan atención En la mañana Porque suponen Que quien lleva A los niños Al sistema de salud Son las mujeres Y ellas no trabajan Y ellas tienen El tiempo Para llevarlos Por eso es que Solamente se hace En la mañana ¿Por qué no cambiamos Los horarios De servicio Y de atención? Porque suponemos Que le toca Fuerza A la mujer Aunque tenga Que perder trabajo Ahora Porque en la medida En que entra Más al sistema Laboral La mujer Pues menos Posibilidades De hacer eso Por lo tanto Todo el sistema De salud Debería de cambiarse Y sin embargo No se cambia Sigue funcionando De esa manera Entonces El tramado social La manera En que Nos relacionamos Y la manera En que pensamos Obviamente También es un Está siempre presente En todos los lugares Donde estamos El tema El tema De la malla A través Del cual El yo Se desarrolla Como Una identidad Corporalizada No es solamente Que yo me sienta Mujer O buena mujer O mujer interesante O mujer intelectual O mujer sexy O lo que sea En los lugares En donde se está La institución Exige Un cierto tipo De comportamiento ¿Alguien se acuerda Del escándalo De Guadalajara Y de Jalisco Donde empezaron A quejarse En un lugar Porque las mujeres Iban con minifalda O porque se vestían Muy sexy Alguien se enteró De ese escándalo Estuvo en los medios Estuvo en muchos lugares Es decir Hay lugares Donde empiezan A prohibirles A las mujeres Que se vestan De una cierta manera Porque no están Cumpliendo Con algún Alguna ética De vestido Que tiene que existir En esa institución Entonces Todo el tema Del entramado O la malla A través de la cual Se interpreta Lo que es bueno Para un hombre Y una mujer Está en nuestra mente Está en las instituciones Y está en las regulaciones Del Estado En muchos sentidos No voy a entrar A analizar eso Porque no creo Que podamos ir Hasta ese lugar Pero ahorita Más adelante Podríamos Si tienen preguntas Entonces Cuando hablamos De la violencia De género Estamos hablando De un tipo De violencia Que se ejerce Contra las mujeres Los hombres Las niñas Y los niños Como resultado De los valores Culturales Que simbólicamente Le dan al hombre El poder De imponer Sobre otros Una forma De pensamiento Y de acción ¿Alguien me puede Dar un ejemplo De cómo Esta idea Del hombre La mujer La feminidad Y la masculinidad Hace Que esta violencia De género También pueda ser Contra algunos hombres ¿Alguien me puede Dar un ejemplo? La guerra Una es la guerra Otro La comunidad Lesbico gay La comunidad Lesbico gay Los crímenes De odio Las violaciones A los hombres Homosexuales Y algo que es Súper 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 Común En nuestro país Y de lo cual Poco se habla Pero que nosotros Captamos En la entrevista A jóvenes De secundaria ¿Sabían que Muchos policías Violan a los jóvenes Que andan Tomando en la calle? ¿Alguien lo sabía? ¿No? Bueno ¿Tú lo sabías? No mucha gente Lo sabe Y siempre les digo Pregúntense ¿Qué le pasa A un joven Adolescente Cuando empiecen Haber un cambio Radical de actitud? Porque En realidad Lo supimos Precisamente Por lo que le pasó A un joven Y no sabíamos Que era lo que Le estaba pasando Y finalmente Él se atrevió A decirlo Por supuesto En ciertos sectores De nuestra sociedad Los jóvenes Se van a tomar A la calle Se compran Sus caguamas Y se sientan En la esquina A beber A platicar A lo que sea ¿Eh? En el triángulo En el triángulo Exacto Y en ciertas áreas Llega la policía A hostigarlos Y extorsionarlos Y en este caso Se los llevaron Los extorsionaron Los golpearon Y los violaron Y los tiraron En la carretera Cuernavaca El tema es que Los chicos No se atrevían A decir Que habían sido Violados Porque las implicaciones Que se estaban Tomando En donde estaban Tomando En donde se habían Ido Con quien estaban Las implicaciones De ruptura De comportamiento Eran tantas Que no se atrevían A decir Efectivamente Que habían Que habían sido Violados En ese sentido Este es uno De los ejemplos Pero hay otro Ejemplo Que está También Que es muy conocido En nuestro país Pero nunca lo traemos A la mente Cuando hablamos Sobre la violencia De género En donde violan A los hombres Por el simple hecho De mostrarles Que son violables En donde los violan En la cárcel Porque simbólicamente Tronar Destruir A un hombre Es entre comillas Hacer lo que se parezca A una mujer Porque en el En la diada Hombre-mujer No hay nada peor Que el ser mujer Entonces por eso La violencia Contra los hombres A través De la violación Es un acto De violencia De género O sea Es un acto Brutal De violencia De género O sea Que la violencia De género No es solamente Todo esto De lo que estamos Hablando Pero también Es de unos hombres Contra otros hombres Por la homofobia Que existe En nuestro país Por el miedo Que tienen los hombres A reconocer Su parte femenina Y hay otro lugar Que también Les recomendé Que leyeran Un artículo Que publicó Y también se los mandé Con lo que van a leer Este James Rhodes Que es un Un músico Muy reconocido En Inglaterra Y que hace apenas Dos años Publicó Un libro Que tardó Como cinco O diez años En juicio Porque Él se atreve A contar Su historia De trauma Porque fue Violado Por mucho tiempo Cuando él tenía Cinco años En la primaria Y cuando Él se atreve A escribir Es porque No le dejan Ver a su hijo Porque tiene Muchos problemas De síndromes De estrés Postraumático Y él se atreve Como terapia A escribir Y su mujer Le pone una demanda Y le dice Que no puede publicar Ese libro Y que no lo puede publicar Porque va a dañar A su hijo Porque si su hijo Se entera Que su padre Fue violado Ese es un daño Para su hijo Es muy interesante El argumento De la mujer Porque es el argumento De las mujeres Que guardan silencio Cuando saben Que los hombres Han abusado De otros hombres De niños y niñas En la unidad doméstica Las mujeres Que les interesa Mantener Esta viada Hombre, mujer Y protección Del poder del hombre No denuncian El abuso sexual Que los hombres Hacen En la unidad doméstica Contra niños y niñas Porque no es solamente A las niñas A las que violan Son también A las niñas Que violan Entonces el hombre También se enfrenta A la violencia de género Pero la homofobia Y esta tradición De identidad De género Masculinizada Y en realidad Casi biologizada Hace que rechacen Esa realidad De que son parte De un entorno En donde también Son vulnerables Y también están Expuestos A una serie De violencias Que tienen como eje En cierto sentido El tema de género Y la diferencia Entre los hombres Y las mujeres También podemos hablar En términos De la violencia De género De actos violentos De las mujeres Contra otras mujeres Niños y niñas Para mantener Un orden Que mantiene La jerarquía masculina En el ámbito Simbólico Y concreto De la sociabilidad Humana ¿Hay alguien Que me pueda dar Algún ejemplo De la violencia De las mujeres Contra otras mujeres Para mantener El orden ¿Así? El caso De la maestra Que fue golpeada Por la amante De su esposo ¿No? En Tabasco Que fue la amante A golpear a la maestra Para defender A su esposo Porque la acusaba De ser músico Ese es un ejemplo Claro Porque las mujeres Son las que andan Provocando a los hombres Entonces yo vengo Y le golpeo A la otra Para que no me quite A mi hombre ¿Verdad? O sea el concepto De quien y jefe ¿Algún otro ejemplo? ¿Sí? ¿Puede ser la relación Que se da entre la nuera Y la suegra? Entre la nuera Y la suegra Ese puede ser un ejemplo ¿Otro ejemplo? También entre la mamá Y las hijas casadas Ahí hay un tremendo Entre la mamá Y las hijas casadas ¿Verdad? Porque las hijas Nunca van a ser Tan buenas madres Como la mamá Mi madre me decía Y me atrevo a decirlo Porque pues Como diría ella Este Ya falleció Que no me acuerdo Cuál era su expresión Porque era católica ¿No? El tema de Estará descansando No sé dónde Pero decía En realidad Que nadie O sea Todas nuestras hermanas Que éramos un montón Ninguna había sabido Elegir un buen hombre ¿No? O sea Ella sí supo elegir Al mejor de los hombres Pero todas nosotras Éramos casi casi Retrasadas mentales Porque no sabíamos Elegir pareja O sea Este Este es una Este es una competencia En realidad Porque es parte De la idea De la feminidad Que se compite Por Por elegir pareja ¿Algún otro ejemplo? Yo sé uno Que es un dicho Que dice que Hijo de mi hija Nieto será Hijo de mi hijo ¿Quién sabe? Sí Hijo de mi hija Mi nieto será Hijo de mi hijo Nadie sabrá Sí ¿Algún otro ejemplo? No Les voy a dar El mejor ejemplo Porque esto Les pertenece También a los maestros Y a las maestras Y cuando damos Talleres con los maestros Y las maestras También les hablamos De esto Terminan Terminan Las maestras Y los maestros Terminan reproduciendo En la escuela El rol Del padre Y la madre Y empiezan A imponer Sanciones A los niños Y las niñas Por la idea Que ustedes tienen De disciplina De comportamiento De no sé qué Entonces yo quiero decirles Que el peor De todos Tiene que ver Con la sexualidad Y no hay nada Más terrible Que una madre Cuidando la virginidad De su hija ¿Verdad? Quienes han pasado Por ese proceso Ya saben Lo que es ¿Verdad? O su buen nombre Es decir El tema De prohibirle A un adolescente Que viva Su vida Plena Sexualmente Tiene que ver Con la idea De decencia De mujer decente Que tiene que Elegir Una pareja Que valga la pena Y para que valga la pena Tiene que ser decente Y modosita Y no tener relaciones Es tan alto Ese elemento Que las madres Pueden golpear A sus hijas Adolescentes Por tener comportamientos Que ellas consideran Que están fuera De la norma ¿Por qué doy este ejemplo? Porque es el ejemplo Que nos muestra Que quien tiene Más fuerza Para imponer Un cierto tipo De comportamiento Es el par O los padres ¿Verdad? O la maestra O el maestro Ellos son los que tienen La fuerza Para imponer Un cierto tipo De comportamiento Entonces la mujer Impone a las mujeres Nada peor Que ser decente Y buena mujer En este país Esas cosas Así como que En realidad No nos revitúan Muchas cosas Pero nos exigen Que seamos decentes Buenas madres Buenas hijas Buenas estudiantes Buenas todos O sea Es este estereotipo En realidad De lo que estamos Hablando Es de una posición Ética De hacer lo que Consideramos Es lo mejor Para nosotros Obviamente Desde el punto De vista Sin afectar A nadie más Y eso No se les permite A las mujeres En nuestro país Todavía hace unos Veinte años Que yo Recogí Algunas historias De jóvenes Todavía Algunos jóvenes Reportaban Que sus padres Los llevaban Con prostitutas Para que se iniciaran Sexualmente O sea Ese es otro ejemplo De esa fuerza Y son eventos Muy traumáticos Para los jóvenes ¿Por qué? Porque precisamente El padre Está ahí Para regular Y comprobar Que su hijo Si es un hombre O sea Que son Tradiciones Viejas De lo que Podríamos llamar De otro momento Histórico Y sin embargo Siguen Vivos En muchos estados Y bueno No voy Solamente Al final Les voy a hablar Un poco De la violencia Estructural Institucional Y simbólica Porque si no Pues ya Sería un poco Complicado Pero si quiero decirles Que de estas Violencias Que estamos Hablando Están en un Contexto De violencia Estructural Y de violencia Institucional Y simbólica Cuando hable De la violencia En el país Les voy a decir Cómo y por qué Las definiciones De violencia De género Las dio Naciones Unidas En el 93 Y la OPS En el 94 Y esas definiciones Son las que se han Venido repitiendo En casi todas Las leyes En todo el mundo Para que ustedes Entiendan Por qué Se hizo esa definición Ahora Quiero que piensen Un poco Porque yo estuve En algunas De estas declaratorias Y les digo Que fue Un trabajo De 10 años De debates Con personas En todos los ámbitos Para decir Que esto Debería de ser Definido Y imagínense Ustedes Que fue en 1993 Cuando por primera Vez se reconoce Un tipo de violencia Específica Contra las mujeres Estamos hablando Casi en el siglo XXI Que se reconoce Cuando es un Un fenómeno Que se ha dado Durante todo La existencia De la humanidad Pero fíjense En la definición La violencia De género Todo acto de violencia Que tenga O pueda tener Como resultado Un daño O sufrimiento Físico Sexual O psicológico Para la mujer Inclusive Las amenazas De tales daños Fíjense Que tenga O pueda tener Un ejemplo De algo Que pueda tener Una consecuencia fatal Que digan Ahorita no pasó Les voy a contar La historia Porque es una historia De un caso Que seguimos Y que seguimos En la procuraduría Para que vean Como el tema De cómo alguien No entiende Qué es lo que pasa Ustedes Por supuesto Saben que hay Mucho abuso sexual En nuestras En nuestras familias ¿Verdad? Si saben Que mucho De este abuso sexual Es obligar A niños Y a niñas A observar Pornografía O sea Que no es Que los toquen Es que los obligan A observar Pornografía O no es Que los toquen Sino que los obligan A ver a los hombres Masturbándose Entonces Ese es un elemento Súper interesante Porque cuando este caso Se llevó al Ministerio Público El Ministerio Público Decía Pero no le pasó nada No le hicieron nada Decía el Ministerio Público Y nosotros le decíamos ¿Cómo que no le hicieron nada? Bueno La historia era De un hombre Que abusó De una niña pequeña Y de la manera En que abusaba De ella Era masturbándose Enfrente de ella Y que Ejaculando Encima de ella Y lo que le decíamos Es ¿Usted no sabe Lo que esto va a significar En la vida De esta niña? Más adelante Ahorita El trauma Que tiene Por haber Sufrido Este tipo de violencia Y el Ministerio Público Decía Pero no le pasó nada Entonces Esta Esta idea De que si Ahorita Yo no veo Un daño físico No significa Que haya violencia Es una de Las peores Situaciones Que tenemos Por eso El tema Del bullying Apenas lo están haciendo Famoso ¿Verdad? Aunque siempre ha existido ¿Por qué? Porque a veces No se prestaba atención Al impacto Que puede tener Que a una chica Le digan Que es la loca De la escuela O que se acostó No sé con cuántos Muchos chicos Que eran Chicos inseguros En una escuela En Tacubaya En realidad Algunos de ellos Lo que hacían Era contar Que se habían acostado Con muchas mujeres Aunque nunca Lo habían hecho Y lo hacían Porque tenían que decir Que se habían acostado Con alguien Si no los iban a tomar Como que estaban mal Y entonces Lo que hacían Era crear Toda una mala Reputación Para las mujeres Con las cuales Ellos decían Que se habían acostado Y eso Tiene un impacto Impresionante Obviamente En la vida De las chavas Pero no había Manera De comprobar Lo contrario Entonces Las miles De maneras En que se lleva A cabo El bullying Y la violencia Contra otros Es impresionante En todo caso La segunda Definición Que es la Definición De la OBS Algunas colegas Lo que hicimos Fue pedir Que se pusiera Al final Que perpetua La subordinación Femenina Porque en realidad De lo que estamos Hablando Es De un proceso De derechos humanos Y de desarrollo humano Que pare Todos los eventos De violencia Y coerción Que impidan A las mujeres Su pleno desarrollo Entonces el tema De que va A afectar La vida De las mujeres De una manera Que no les va A permitir Su pleno desarrollo Es algo Que nos interesaba Que estuviera En esta definición Y por eso Yo decía Para cualquier persona Que se interese En esto Lo primero Que tiene que hacer Es pensar Los actos De qué acto Estamos hablando O sea No podemos Interpretar La violencia Como simplemente Una bofetada O un golpe O cualquiera De estas cosas Sino la manera En que se están Relacionando Actos que tengan O puedan tener Como resultado Un daño O sufrimiento Físico Hay Para quienes No están Muy familiarizados Con el tema De violencia Doméstica Lo que sabemos Es que hay un Mecanismo A través del cual La exposición Continua Al menosprecio A la humillación Etcétera Hace Que la subjetividad De las personas Suponga Que en realidad No tienen recursos O que en realidad Son Lo que les estás Diciendo Que son Por ejemplo Eres una tonta No sirves para nada Nunca vas a poder Graduarte No vas a poder Hacer Todas esas frases Están dirigidas A hacer que se disminuya La capacidad De las mujeres La coacción O la privación Arbitraria De la libertad También es un elemento Lo que se me hace Muy interesante Es que muy pocas Veces Pensamos En la coacción De la manera En que está Tan Establecida En nuestro país En las relaciones De noviazgo Sabemos que cuando hay Una relación De violencia Doméstica Normalmente Iniciona El noviazgo Y en realidad La manera En que nos damos Cuenta De por qué Inicia Ahí Porque la manera En que inicia Es con elementos De coacción Prohibiéndoles A las mujeres Que vayan A algún lado Prohibiéndoles Que se vistan De una cierta manera Prohibiéndoles Que tengan Un cierto tipo De amigos O amigas Prohibiéndoles Que vayan A ciertos lugares Entonces La coacción Como elemento De violencia Como en un primer momento Es algo En el cual Deberíamos De estar pensando La mayor parte Del tiempo ¿Cuáles son Las características De esta violencia Contra las mujeres? Bueno La primera Es que es un fenómeno De poder Anclado En un orden cultural O sea No habría manera Que esto se repitiera Sino Es que Todos los que lo vemos Nos callamos Es un orden cultural O sea La frase Famosa Que nos dicen Ni te metas Porque seguro Va a defender Al hombre Que la maltrata O sea Es un orden cultural Que hace Que todos Los que lo observamos Nos callemos Y no digamos Nada Y no interpeñamos Está relacionado Con la construcción De identidades De género Y las desigualdades De género Yo no sé Si les ha tocado Escuchar frases De alguien De alguien Que dice La verdad Es que se lo merecían La verdad Es que pues ¿Para qué lo provocó? ¿No? La verdad Es que Si no hubiera Hecho eso O sea Todas estas frases De justificación Del acto violento Es lo que está En nuestra sociedad Pero está Tan implicada En nuestra sociedad Que nos ha llevado A la situación De despedazamiento De este país Que tenemos ahora Con 300 mil asesinatos Donde todo el mundo Piensa Que alguien se lo merecía O sea Es el mismo mecanismo A lo mejor Andaba en algo A lo mejor De verdad Estaba haciendo algo malo Esta idea De pensar Que quien recibe Un castigo O un tipo de violencia Por alguna razón A lo mejor Se lo Se lo Merecía Tiene continuidad Entre el espacio Doméstico Y ámbito público Porque de la misma Manera Que se justifica Cuando lo vemos En la unidad doméstica De la misma manera Se justifica En el espacio público Quienes La maestra Lucila En un tiempo Estuvo trabajando Con otras colegas Para ver Todo el tema De violencia En las universidades Y el nivel De violencia Que existe Contra las chicas Es impresionante No les cuento Los asesinatos Les vi Siendo el último Que ha ocurrido Por parte de su novio O sea El tema de Cómo En el mismo Entorno universitario Las personas Pueden tolerar Y ver Estos comportamientos Violentos Sin intervenir Y suponiendo Que a lo mejor De alguna manera La mujer Lo está provocando Sí, dime Perdón Es que ahorita Que comentaba eso Doctora Nos llamaba a nosotros La atención Que no es solamente Ya un acto A lo mejor De violencia En el sentido En el sentido De solo matar Sino que también Las formas O las maneras De hacerlo Ya es como Una cuestión Muy agresiva Es de destazar Es de arrancar Pedazos de fuego Es apuñalar Montones de veces No sé Eso Cómo Lo ve Sí Cada vez Está peor Igual que en nuestro país ¿Verdad? Teman Cortan En pedacitos Y ponen En un tambo Y hay un hombre A que le llaman El potolero O sea El tema De cómo Socialmente Se van Permitiendo Peores Formas De violencia Está relacionado Con esto mismo Es decir El tema De Cuando yo les digo A ver Pero Muchos vieron Lo que le hacía Este chico A ella Y nadie Se metió Eso es lo interesante Para mí Es decir Que los testigos No hacemos nada Los testigos Nos quedamos callados Y permitimos Que pasen Todas esas cosas Me tocó Seguir el caso De otra chica De allí En la UNAM También Cuando yo hice Las entrevistas A sus amigos Todo el mundo Sabía que este chico La maltrataba La humillaba La perseguía De muchas maneras Pero nunca nadie Hizo nada Entonces hay dos elementos Creo yo Una que es un entorno Que permite Cada vez Teores formas De violencia ¿No? Otro Que son masculinidades Cada vez más precarias Hombres Empobrecidos Con esa sensación De no valía O sea Como si se estuviera Ya llevando al límite Esta contradicción De lo que el sistema Le ofrece al hombre En términos de masculinidad No hay manera Que los hombres Lleguen a ese A ese imaginario Del hombre blanco Este Con poder Y todos los Estereotipos Que sabemos ¿No? No lo hay Y precisamente Está un momento Social En donde Hay múltiples Maneras En las cuales Se pueden permitir Esas explosiones De violencia Con rasgos Obviamente Ya de crueldad En el máximo O sea Eso es a lo que puede llegar El ser humano Bajo ciertas circunstancias Entonces Estamos hablando De un tipo De comportamiento Que está relacionado Con las relaciones Interpersonales Y la práctica sexual Pero también Que está relacionado Con el poder Y el tema Del poder Es probablemente El que nos da Algunos tips De por qué Alguien tiene que matar Con tanta hazaña ¿No? O sea El tema de Por qué alguien Tiene que matar Con tanta hazaña Es que es lo que Trae detrás Que lo hace Llevar a cabo Ese asesinato Que lo hace Actuar de esa manera Y atrás de eso Lo que hay Son ideas Estereotipos Etcétera Al menos Lo que sabemos De los chicos Que entran Con el narcotráfico Pues desde pequeños Tienen que andar Mostrando que son Muy buenos Usando el arma Que sabe Cómo pelearse Con alguien Y que pueden matar A cualquiera En cualquier momento Igual que son Las pruebas Que pasan En las pandillas Igual que son Las pruebas Que pasan En muchos De estos grupos Digamos que Criminales Entonces la violencia Contra las mujeres Está en el ámbito Público Y en el ámbito Doméstico En el ámbito Público Obviamente puede ser Cualquier persona Quien puede llevar Llevar a cabo Este tipo De violencia En realidad Lo que más Encontramos Es violencia Sexual Aunque ustedes No lo crean O sea En el ámbito Público Lo sabemos Por el tema De hostigamiento Por el tema De las violaciones Por el tema Presenta Una moderación Tocó en un teléfono Sino también Los jueces Que a veces Quiere denunciar 40% de la población Está en el nivel De pobreza Son hombres Que teniendo Un poquito De autoridad En ese ámbito Lo que hacen Es usarlo Para abusar De las mujeres Que están a su alrededor Lo que tenemos Es un fenómeno Social Muy grave Muy preocupante Un fenómeno Social En el cual Pareciera ser Que todo Lo que decimos De concientizar De educar De etcétera No está penetrando En estos espacios Y no penetra En estos espacios Porque todavía En la mayor parte De la sociedad No nos atrevemos A intervenir ¿No? Entonces Hay que analizar El acto O sea El acto De violencia Que hayan hecho El contexto Y las personas Involucradas Sabemos Que el tipo De violencia En términos generales Que más sufren Las mujeres Es Predenominantemente Violencia sexual Ahora Por eso Les di Ese artículo Sobre el tema Del síndrome Estrés Postraumático El efecto De la violencia Sexual A mediano Y largo Plazo Es mucho Más fuerte Que cualquier Tipo De violencia Física Que pueda Recibir Alguien ¿Por qué? Porque está Afectando Una parte Nodal De la Identidad Femenina Y la Subjetividad Femenina Y no son Casuales Las frases De muchas Mujeres Que dicen Me perdonó Estoy manchada Ya no sirvo Simplemente Porque fueron Violadas O sea Su interpretación Del acto Violento No es un acto Violento Sino es un daño En su propia Persona Y en su propio Cuerpo Entonces El efecto De la violencia Doméstica Es mucho más fuerte Cuando Está relacionado Con la violencia Sexual Y tiene un impacto Más grande En las víctimas Obviamente Los agresores Tenemos familiares Conocidos Amigos Novios Hermanos Primos Tíos Sacerdotes Ese es un tema Que me parece Muy interesante Cuando tratamos De hablar En espacios Como este ¿Qué pasa Con los hombres Que no son capaces De intervenir Cuando ven A otros hombres Actuando Con estos mecanismos Y estos comportamientos ¿Qué pasa Cuando hicimos Una prueba En Iztapalapa Y estábamos tratando De trabajar Con los jóvenes Con el testigo Lo que le decíamos A los chicos Era Tú estás viendo Cómo la está mal tratando ¿Por qué no lo pagas? Ah, no Yo no me voy a poner En meter en problemas Y le decimos No te estoy diciendo Que lo pagas Nomás ¿Qué tal si le dices Una frase? Ay, cuate Pues eso Como que ya no está Muy bien Oye, ya te pasaste Esas dos frases Pueden parar Alguien que está Siendo violento Con alguien más Y sin embargo Los hombres No se atreven a hacerlo Entonces Este tema De la resistencia De los hombres A intervenir Para parar A los hombres Que están actuando En términos De violencia Es algo En lo cual Obviamente Tenemos que Pensar Pero déjenme Decirles también Por qué tenemos Que pensar en ello Porque yo creo Que si hablamos De la violencia Contra las mujeres La violencia De género Y la violencia Doméstica Tenemos que hablar Sobre la violencia Contra los jóvenes En este país Y por eso Pienso Que es tan importante Que los hombres Comprendan Que parte De la violencia De género Les está afectando A ellos De múltiples maneras Sabemos Que al menos En nuestro país Los crímenes Contra las mujeres Están aumentando ¿Qué pasa En este país Cuando podemos decir Que de 2007 A 2016 Mataron A 22.482 Mujeres Piensen En ese número ¿Por qué les digo Que piensen En ese número? Cuando yo me fui a hacer El doctorado De España Había Un observatorio De violencia Y yo les tengo Que decir Que cuando el reporte Era de 50 mujeres Asesinadas Había un escándalo En todo el país 70 ya era Demasiado Nosotros aquí Podemos seguir hablando De mil Dos mil Tres mil Trescientos Y pareciera ser Que no nos espanta Ahora Mi pregunta es ¿De verdad No nos espanta? ¿O estamos inmovilizados? ¿O está? ¿Qué nos está pasando? En ese sentido En realidad Cuando nos dicen Estos números A lo mejor Lo que nos están haciendo Si no lo entendemos Es que Nos están mostrando Qué tanto miedo Hay en la sociedad Y en realidad La violencia Uno de sus objetivos Es producir miedo En los hombres Entonces La violencia Que están sufriendo Las mujeres Es un tipo De violencia Que es también Para advertir A otras mujeres La violencia Que están sufriendo Los jóvenes Es también Un tipo de violencia Para advertir A los otros hombres Entonces Si hay un mensaje Simbólico Del poder De lo más grande De este país En ese sentido Pero si en los últimos Diez años Podemos decir Que en promedio Cada cuatro horas Ocurrió la muerte De una niña Joven O una adulta En nuestro país La gran pregunta Que tendríamos que hacernos Es ¿Por qué En este país Seguimos pensando Que este no es Un tema tan importante? ¿Por qué En las escuelas No hay programas De prevención? ¿Por qué Los profesores No están preparados Para manejarse Con el bullying O con el abuso O con cualquiera De estas cosas? ¿Por qué? Pues quizás Porque en realidad El contexto En el que vivimos Es un contexto De violencia Extrema En México Según los datos Es el 53% De aumento Todo mundo dice Este es el año Más violento De toda la historia De registros En el cocaí Vean Vean La gráfica O sea ¿En dónde está? De 2016 A 2017 13.518 Asesinatos Vean La gráfica Roja Arriba Con respecto A los años En que pasaron En los meses Fíjense En marzo De este año 1651 Asesinatos Pero ustedes Seguramente Lo escuchan En las noticias ¿Qué nos pasa Cuando escuchamos esto? En Guerrero En Michoacán ¿Qué nos pasa? Pues yo sí creo Que nos pasa algo Que es el efecto De la violencia Tanto en la psique Como en nuestros Comportamientos Un sistema De entumecimiento Si pudiéramos decirlo De alguna manera Esta violencia Extrema En nuestro país No es que haya Empezado Hace poquito Ya tiene un tiempo Como ustedes sabrán Pero fíjense Que seguimos teniendo Los mismos Estados Que se repiten Y se repiten Y se repiten Y la pregunta es En un estado De derecho Con un sistema De procuración De justicia Que se supondría Está cuidando A la ciudadanía ¿Por qué no Se han llevado A cabo Los programas De prevención Que se requieren En estos estados? Sin tenerme Que meter más En esto Lo que yo digo Es El tema De desesperanza Aprendida Que les pasa A las mujeres Maltratadas Yo digo Yo digo Que es muy similar A la desesperanza Aprendida De la ciudadanía Mexicana Llega un momento En que todo parece Ser tan abrumador Que en realidad Parece que nada De lo que hagamos Puede tener efecto Y el entender Y el entender Y comprender Este tema Me parece Que nos da Elementos Para decir Por dónde Podemos empezar No podemos Seguir Viendo Estos Estos Datos Y pensar Que solito Se va a componer No hay manera De que esto se Compoca Solito Esto requiere De intervenciones Individuales Y sociales De una manera Muy Efectiva Les pongo esto Por esto que les digo Casi siempre que hablamos De la violencia Contra las mujeres Sobre todo De violencia doméstica Hablamos de un concepto Que se llama Inhabilidad Aprendida Y el concepto De inhabilidad Aprendida O de tendranza Aprendida Es el concepto De la reacción Humana Ante Situaciones De violencia Que no son Predecibles O controladas Entonces En realidad No Las mujeres Que sufren violencia No es que no tengan Las habilidades Para defenderte Simplemente Que no las utilizan Porque los resultados De sus acciones Ellas no lo pueden predecir Porque a lo mejor Puede ser peor Si denuncia El mejor ejemplo Que les puedo dar Es cuando Por primera vez Vía a Monterrey Establecer un programa De prevención Ese día Que llegué A dar la conferencia Acababan de darle 80 puñaladas A una mujer En una vecindad Entonces me contaron Que había pasado Con la historia Porque yo les decía Ustedes no pueden decir Que la mujer Vaya a denunciar Si no tienen Mecanismos de protección Para la mujer Porque la denuncia La pone en riesgo Así como a nosotros Nos pone en riesgo La denuncia De una vecina O no Es el mismo mecanismo Entonces es el mismo mecanismo De que no sabemos predecir Si nuestra acción Nos va a proteger O no La historia De esa mujer Era muy simple Ella vivía En una vecindad El marido La maltrataba Y ya había ido Muchas veces Sus servicios de atención Pero no quería denunciar Un día Decidió denunciar Su vecina Se enteró Y en la mañana Y se levantó Preparando a su hija Para llevarla a la escuela La vecina Salió a comprar lechón No sé qué Y vio al vecino El esposo de esa mujer Que venía Y dijo Ni vayas Porque ya te denuncio Y te van a meter a la cárcel Y el hombre llegó De 80 puñaladas En 3 de 15 La mujer estuvo 3 meses en el hospital Recuperándose De esa puñalada El tema de ¿Por qué alguien Puede ser tan brutal? Pues simplemente Por el nivel Que tiene De enojo De rabia De lo que sea De sí mismo Eso es lo que produce La brutalidad En la acción violenta Entonces en realidad Estamos creando Hombres Con unos niveles De represión Enojo Todo Que en el momento De la explosión Pueden llegar A esta forma De violencia Fíjense ustedes La casa de homicidios En México ¿Por qué les planteo esto? Porque cada vez Que hablamos de Guerrero Hicimos un estudio En Guanajuato Por dos años Que es ahorita El que está En las peores condiciones O Tamaulipas O Michoacán Quienes conocemos Michoacán Les podemos contar Fíjense La casa de homicidios Sin ejecución O sea Que es lo que llamamos Lo que puede pasar En una sociedad cualquiera Fíjense A la casa de homicidios En la famosa guerra Contra las drogas ¿Qué es el efecto Que estamos teniendo En nuestra sociedad Con este discurso De la guerra Contra las drogas El efecto Que estamos teniendo Es La violencia Producida Por un Narco Gobierno Ligado A grupos Diferentes grupos De nuestros Africanos Porque en esos Estados Lo que se encuentra Es que es muy Complicado Proteger Nuestro territorio Porque los territorios Están tomados Por diferentes grupos De Narcotaficantes Quizás el mejor Ejemplo que tengamos Sea Nayarit Para quienes no lo saben El fiscal de Nayarit Está ahorita Siendo procesado En Estados Unidos El señor Viola Una parte del territorio De los cercanos Y otra parte Del territorio De los delgones Y entonces ¿Qué produjo En ese estado? Pues una situación Muy grave De asesinatos Y de riesgo Para la sociedad Entonces Si estamos hablando De una situación De violencia Extrema Producida Por un fenómeno Social Que está Además Proveyendo A hombres comunes Porque nos dicen ¿Cómo hacen la vida? Muy sencillo Cuando una Cotroficante Va a entrar A una comunidad No entra Con tus armas Largas A la comunidad Entra Contactando Los grupos Criminales De la zona Las familias Los grupos Etcétera Y pagándoles Para que lleven A cabo Cierto tipo De delincuentes Estas personas Que se empiezan A ligar Con esos grupos De narcotráfico Empiezan A tener Más acceso A drogas A armas Etcétera Entonces La forma De violencia Que ahora Se está viviendo Contra las mujeres Está siendo Exacerbada Por este fenómeno Que está en el país Entonces Por eso Tenemos Las formas De feminicidio Que tenemos ahora Porque Ahora sí Tienen en sus manos Un cierto tipo De armas Que les permite Hacer lo que están haciendo Marcando De la manera Que están haciendo Sin contar Con el establecimiento De rutas Y traza De mujeres Que ya existe Otro elemento Que entra En todos los temas Que tienen que ver En violencia Contra las mujeres Esto ya no se los voy a Contar más De los datos De lo feo De la violencia ¿Cuáles son los debates Teóricos Que tenemos? El primero Que dejemos de pensar Que la violencia Contra las mujeres Es un problema De las mujeres Es un problema Social Es un problema Que afecta A hombres Mujeres Niños Niñas ¿Por qué Repetidamente Nos quieren hacer pensar Que es un tema De mujeres Contra hombres? Ya no tiene Ningún sentido Obviamente Es que solamente Por el estereotipo Que le conviene Al Estado ¿Sí? Dígame Creo que cuando Te refieras En homicidio Están nada más Identificando A ciertos A ciertos Homicidios Creo que Como bien dice No solamente Es un tema Individual Es un homicidio Es un homicidio Es un homicidio Y debería No necesitarse Una Justificación Especial La razón La razón Por la cual Algunas Comunistas Se pelearon Por la justificación Especial Fue por lo que Decía el compañero Allá O sea Las formas En que las Están asesinando Muestran cada vez Más odio O sea Son crímenes De odio Muestran cada vez Más Muestran cada vez Yo creo Este tema De la frustración De lo masculino ¿No? De la masculinidad De muchos hombres Entonces es un problema Social Porque es un problema Que está involucrando El asesinato Y la muerte Y el adulto De la mayor parte De la población Si consideramos A todos los niños Y niñas Que están sufriendo Los efectos De la violencia Y sus unidades Domésticas Es un ejercicio De poder Y la violencia De género Al final de cuentas Tiene como objetivo Garantizar la subordinación De la mujer Pero deberíamos De recordar Que cuando hablamos De la violencia De género Una gran diversidad De actos No es tan simplificada Si nos pensamos Como actos violinos Por eso es que Se la pregunta A los hombres Testigos Que creo que Nos puede ayudar A avanzar Es decir ¿Qué hace Que los hombres Que les prohíben A sus parejas Tener cierto tipo De amistades Les prohíben Ese tipo de amistades ¿Quién me puede decir Que hace Que alguien diga No te apuntes con ellos ¿Por qué ¿Por qué le dice Alguien? ¿Nadie? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué un hombre Le dice a una mujer No te apuntes con ellos No te apuntes con ellas No vayas con esas chismosas No vayas con no sé qué ¿Por qué un hombre Hace eso? Bueno Desde primera Porque si ella está Sufriendo Alguna situación De violencia Puede descubrir Cuando ella lo platique Esa es una posibilidad Si ella lo platica Alguno de los grupos Le puede dar ideas A ella Que no tiene Es mejor Que esté en su burbuja Le puede dar ideas Cuando platique con alguien Si allá Alguien más Te va a decir ¿No? Era parecido Quizá porque considere Que esas personas Y esas personas Modificará de alguna manera Sus pensamientos Exacto Entonces fíjense Que en realidad El control del movimiento De las mujeres Y la relación De las mujeres Con otras personas Diferentes Es controlar Sus pensamientos Porque en la medida En que tenga contacto Con personas Que piensan diferente Y que le puedan Dar información Va a salir De esta idea De que no puede hacer nada Entonces efectivamente El control del movimiento De las mujeres Es para eso Y en realidad Ese es el primer mecanismo Que puede detectar Cualquier hombre o mujer De que la violencia Es parte de la relación Porque cuando alguien Necesita prohibirle A alguien Que tenga relaciones Entonces Lo que sí podemos decir Necesite Prohíbe Que tenga ciertos amigos O amigas Porque son malos Porque son mala onda Porque te van a decir mal Porque te van a aprovechar De ti Que te prohíbe Que te juntes Con ciertas personas Familiares Te prohíbe O sea Cuando te va Encerrando Ese es el mecanismo Del agresor Para tener Completo control De la persona Sobre la cual Está existiendo La violencia Ese es el tema Del poder El tema Del poder Es En la medida En que yo puedo Controlar La forma De pensamiento Y de acción De esas personas Sobre las que ejerzo Mi poder Entonces Yo tengo La posibilidad En realidad De no tener Que ejercer La violencia extrema Si entienden Esta parte Es decir Si yo te digo Mi amor Por favor No salgas en la noche Me siento muy mal No sé qué Y yo accedo A no salir en la noche Ay No sé cómo Está ese vestido Que no sé qué Y yo accedo Y voy accediendo No tengo que abofetearla Y prohibirle que salga De la tarta ¿Verdad? O sea El tema Del convencimiento Y el convencer Esa coacción De convencimiento Es el primer elemento Que se utiliza Porque entonces No se necesita La violencia extrema En todo caso Lo que está actuando Siempre Es el poder Es el control De la otra persona En ese sentido Por eso El tema De Foucault Es Las relaciones De poder Son las relaciones Si de cuando Para cualquier Establecimiento De sociedad Siempre están actuando Y la gran pregunta Es cómo Las modificamos Si las modificamos Y cuándo Esas relaciones De poder Se vuelven Relaciones Violentas Para prohibirle Al otro O a la otra Su desarrollo Como ser humano Entonces Si tienen tiempo Lean Viquilar Y castigar Las tecnologías De poder De acuerdo Con Foucault Son las que funcionan Para controlar Y regular Los cuerpos A través De instituciones De disciplinamiento El principal O para mí La principal Institución De disciplinamiento Es la feminidad La mujer decente Y la buena madre Estos son Las principales Instituciones De disciplinamiento Y los En cierto sentido Los mecanismos Y las instituciones Son La familia La escuela En todos Estos espacios Donde funcionamos Regularmente En todo caso Las tecnologías De poder Funcionan Simple y sencillamente Porque nosotros Aceptamos Que alguien Que tiene la autoridad Tiene poder Sobre nosotros Porque en ese momento Nosotros podemos Aceptar ese control Ese control Se puede convertir En una violencia Abierta Pero no necesariamente En la medida En que obedezcamos O sea que Es el mismo Mecanismo Que pasa con el Estado En la medida En que no Protestamos De una manera Tan obvia No van a usar La violencia Contra nosotros Pero si Empezamos A hacer una protesta De una manera Más obvia El Estado Va a utilizar La fuerza armada Para controlar A la ciudadanía Es el mismo Mecanismo Solamente Que no En general No lo vemos No lo analizamos No lo comprendemos Para comprender Cómo estamos En este tema De la violencia Usamos algo Que se llama El modelo Ecológico Y decimos Que tenemos Elementos Que tienen que ver Con el macrosistema Los aspectos Culturales El exosistema Que son las instituciones Y la escuela Predomina En este espacio Lo que Para este espacio Es muy importante Es decir Es a través De la escuela Que podemos encontrar Una buena cantidad De mecanismos Que permiten La reproducción De la violencia Y luego Lo que se llama El microsistema Pues es la historia Personal De dos personas Que pueden establecer Una relación De pareja Entonces Lo interesante Es que No hay una relación Lineal Entre todas esas Es una relación Complicada Puede ser Que el exosistema Sea el peor De los exosistemas Como podría ser Una situación De una comunidad Es pobrecida En la sierra De Oaxaca O en la sierra De Puebla ¿No? Una situación Donde no existe Ningún tipo De apoyo Etcétera Complicado Con el tema Cultural Pero puede ser Que las personas Que están involucradas Tengan más capacidad Para romper En sus mecanismos Lo que es interesante Es que cada vez más Encontramos Que el rompimiento Del mecanismo Está descansando La mayor parte De las veces En las mujeres Y por una razón lógica O sea Normalmente Quien rompe El mecanismo De opresión Es quien está Siendo oprimido Entonces No va a ser El que lo está Oprimiendo Por una razón lógica Al estar pasando Esto En realidad Lo que está pasando Es una situación De mucho riesgo Para las mujeres Porque entonces Obviamente O estamos locas O nos estamos Revelando O sea La interpretación En nuestro entorno Puede ser Una interpretación Muy negativa Entonces Piensen Que la violencia De género Tiene clasificaciones Pero Es todo lo mismo El eje Tiene que ver Con la identidad Femenina O masculina Las acciones Y las actividades Del hombre Y la mujer Y la percepción De la sexualidad Para cada uno Entonces El tema De la reproducción Y la práctica sexual De estar completamente Empezados aquí ¿Cuáles son Esas definiciones? Bueno Dentro del área De la unidad doméstica Eso que llaman Violencia familiar O doméstica Tenemos otros tipos De violencia Que Para entenderlo Se habla De la mujer maltratada ¿Quién es la mujer maltratada? La mujer Que está en una relación Con una pareja Que le maltrata Y que no sale de él Porque Piensa que no puede Porque tiene que cuidar A los hijos Que se yo Cualquiera de las razones Por las cuales A la mujer la lejos Al estar en esa situación Obviamente Lo que tenemos Es violencia Contra los niños Y las niñas El primer tema es Si hay violencia En la pareja Los niños Y las niñas Que viven ahí Están sufriendo violencia Por un fenómeno Que se llama La víctima silenciosa En general No se piensa Que los niños Y las niñas Estén sufriendo violencia Porque a ellos Nunca les pegó A ellos Nunca les gritó Pero los niños Lo están observando Los estudios Muestran que los niños Que nunca fueron maltratados Físicamente Pero que observaron La manera en que Su madre era maltratada Tienen las mismas Consecuencias O peores Que las de los niños Que sí fueron maltratados Porque les pasa Lo que les pasa A un sobreviviente De guerra O a un sobreviviente De crisis Como les pasó A los judíos Y a todos los que salieron De los campos de concentración Se preguntan ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me pegaron? ¿Por qué yo no me quedé ahí? ¿Por qué yo no me morí? Porque es un mecanismo Típico del ser humano En donde se empieza A culpar Por no haber sufrido El mismo tipo de violencia Entonces La víctima silenciosa Es Digamos Una clasificación Que es muy importante Que lo empechemos A reconocer Porque De otra manera Muchas de las formas En que algunas mujeres Tienden a defender A los hombres Que las maltratan Es diciendo Pero a mí A los niños No les hace nada Pero el hecho De que los niños Observen Los niños Están teniendo La consecuencia Y luego tenemos La violencia En contra adultos mayores O con capacidades Diferentes La única anécdota Que les voy a contar Es cuando Asisté a Trabajadoras Sociales Del Hospital 20 de Noviembre Y les expliqué La gran cantidad De violencia Que había Contra los ancianos En este país ¿Por qué? Porque siempre nos hablan Que somos tan lindas Familias Y existentes Y queremos mucho A los abuelitos Y las abuelitas Y todo eso Y se les trata De una manera Impresionante De múltiples maneras A los abuelitos Y a las abuelitas Cuando el 10 curso Cuando hablé De la violencia Contra los adultos mayores Una de las trabajadoras Sociales me dijo Me siento terrible Y me siento muy mal En primera Porque era Veo violencia Por todos lados Antes no la venía No me había dado cuenta O sea No la había clasificado Ahora la veo Por todos lados Y segundo Dice Me cuesta Tanto trabajo No entender ¿Por qué maltratan A estos viejos? Dice ¿Cómo no lo van a maltratar Si todo lo que necesito Toda su vida No puedo sentir compasión Por estos viejos? Es muy interesante ¿No? O sea Porque muy pocas veces Asociamos El maltratar A los ancianos Con la violencia Que sufrieron Cuando estaban En su casa Entonces Es muy curioso Esa fue la primera vez Que yo lo escuché En México O sea Porque me dijo Me cuesta trabajo Sentir empatía Cuando me cuentan Lo que ese hombre Necesito O sea Entonces Es como estar Haciendo que pague En algún momento Entonces Es un tema Muy, muy complicado Por otro lado En la Fuera de esto Que es la unidad doméstica ¿Por qué es como tan grande El tema de la unidad doméstica? Porque es ahí Donde se consolidan Las identidades de género Ah, es ahí En inglés Hay una frase Que dice Do As I say Not as I do Haz como te digo No como hago Los niños No aprenden Con discursos Los niños Aprenden Viendo Comportamientos Entonces En esas unidades domésticas El 60% De las unidades domésticas De nuestro país De acuerdo a de En inglés Mujeres que reportan Haber sufrido Algún tipo de violencia Tenemos niños Y niñas Que están aprendiendo Comportamientos De víctima y víctima Comportamientos De víctima y víctima Que después Naturalizan Ciertas formas De violencia Y puede ser Bajo ciertas circunstancias Que las empiegan Pero Lo peor Es que naturalizan Lo que ya existe Entonces La ruptura Intergeneracional Es un tema Muy importante Para quienes Nos preocupamos Por eso Sobre todo Si consideramos El efecto Asimulativo De la violencia En la vida De las personas ¿Por qué? Porque alguien puede ser Que sufra violencia Doméstica En su casa Pero también puede ser Violencia En el espacio Público Les tengo que decir Que en Guanajuato El nivel de violencia En la comunidad Que reportan Las mujeres Es altísimo En esta ciudad También En ciertas zonas El nivel de violencia Que reportan Las jóvenes En las calles Es altísimo Si sufren Violencia En la casa Si está siendo Hostilado Por los chavos Chicos Personas Que están en la calle Y además Tienes un tipo De violencia Que tiene que ver Con por ejemplo Ser un adolescente Lo que nos relataban Que vives en mi falta Y tienes que trabajar En Liverpool Y entonces No te alcanza Para comer No te alcanza Para transportarte No te alcanza Pero tienes que ir a trabajar Y te pasas ahí Trabajando 16 horas Y te alimentas bien Y nada O sea Cuando tienes Ese cúmulo De elementos En tu vida En tu biografía En realidad De lo que estamos Hablando Es de situaciones Muy complicadas Donde Simplemente El echa de ganas O el tú puedes No es suficiente Se requiere De entornos De amigos De instituciones De grupos De proyectos Que apoyen Los procesos De desarticulación De la violencia Porque el efecto Cumulativo Es el que puede tener Eh Puede ser Muy difícil La resolución Ahora Tenemos En este tema Algo que empeora La situación Lo que empeora La situación Es que cuando alguien En su vida Como les dije Ha tenido Todo tipo de violencia Va a ser peor Si cuando Entra el sistema Del estado Vuelve a ser Que sería el caso De alguien Que vaya Que se Supongamos Que está en la secundaria Y le están haciendo bullying O sea La viola Bueno este es un caso Que les puedo decir La violaron Los vecinos La hostigaban En la calle Y luego en la secundaria Le hacía un bullying Una chica De 18 De 18 años O sea Sus niveles De De trauma Eran muy altos O en procuración De justicia Se van Y denuncian Y no les hacen caso O en el PO En el sistema De salud El primer modelo Que hice para la intervención Fue en el sistema De salud Y entonces Lo que descubrimos Es que podría ser Que en la relación Médico-paciente Era donde había Una gran cantidad De violencia De inicio Y por lo tanto Cuando iba alguien A ese espacio A pedir ayuda Ahí la devolvían Otra vez Al lugar De víctima Entonces Las frases Como Bueno Pero a lo mejor No está tan mal Bueno Pero tomes un tecito Bueno Pero a lo mejor Pues no se ponga Tan nerviosa Y entonces Ahí sí Descubrimos Que una gran cantidad De mujeres Están siendo tratadas En el sistema En el sistema De salud Por síntomas Asociados A la violencia Y muchos De estos síntomas Están siendo Clasificados Como somáticos Entonces Tenemos Una gran cantidad De mujeres Tratadas Por nervios Por insomnio Por anorexia ¿Por qué quieren Ustedes? O sea Cualquiera De esos síntomas Que sabemos Que están siendo Presentes Entonces El tema Del efecto Del poder En la sociedad Tiene que ver Con muchas cosas Una de ellas Obviamente Es el efecto Del poder Que circula Pues tiene que ver Con las identidades De género Rígidas Es decir Un hombre Que no soporta Una mujer Autosuficiente Inteligente Capaz Etcétera ¿No? Entonces Y una mujer Que no soporta Un hombre Que empieza a ser Un poco femenino Y que cuide al niño Que lave los trastos Y aunque déjeme Que estucia de estufa ¿Verdad? O sea Ese tipo Sí Porque en realidad Es un tema Que ambos Tienen que quitar Los rígidos Las mujeres Esperan Que los hombres Inmediatamente Sepan Cómo limpiar La estufa Cuando nunca En su vida La han limpiado Y entonces No saben Cómo limpiar La estufa Con trabajo Saben cómo La van los trastos A veces ¿No? O sea Esas son cosas Que pasan Porque es parte De la socialización ¿No? El miedo A la polisexualidad No vamos a hablar De sexualidad hoy Pero Tengo que decirlo Y espero que más adelante Tengan más conferencias Es uno de los temas Que más Nos preocupa O sea Que realmente Que afecta El tema De la violencia ¿Por qué? Porque obviamente Que somos polisexuales Entonces La rigidez De la feminidad Y la rigidez De la masculinidad Lo que crean Son unos temas De violencia En la pareja Impersonal No solamente La rigidez De la forma En que se supone Que se debe De vivir La sexualidad Sino Esa mentira Que llaman ¿Qué llaman? ¿Monogamia? ¿Así se llama? ¿O cómo se llama? La otra ¿Qué? ¿Qué hay que ser fiel? Una cosa así Fidelidad Monogamia Etcétera Que son viejas Tradiciones Del medioevo Y que todavía Estamos Acercándolas Como si fuera O sea En el siglo XXI La verdad Lo extraño Sería Que haya personas Que se queden casadas Por más de 20 años Ahorita Les voy a decir Lo que dicen estos Que han trabajado Todo el tema Del matrimonio En realidad La transformación De la sociedad Algo que se llama Modernidad Lo que hace Es romper Los viejos Vínculos Y formas De relacionamiento De hombres y mujeres Y de producción Y reproducción O sea En la medida En que la mujer Empieza a individualizarse Desarrollarse Y competir En términos Más o menos Iguales que el hombre Se empiezan a romper Todas esas ideas De monogamia Fidelidad Y qué sé yo ¿Por qué? Porque se empieza A negociar La relación No es para siempre No es Vieron felices Y comieron felices No es hasta que La muerte los prepare Es hasta que Se puedan comunicar O hasta que Se aguante ¿Verdad? No Es hasta que Se puedan comunicar Entonces Tenemos un tema De Cómo Vamos a ir Todo esto Se está modificando Entonces Todo esto Está creando Ciertos mecanismos Que necesitamos Entender Cómo De verdad Aputarnos a ellos La maternidad Obligatoria Para mujeres Por favor No tengan hijos En realidad Es muy complicado Yo se los digo Solamente Para ir en contra Del mensaje De que Ya pude Que si ya Que si cuándo Que si por qué Si Que si por qué No Que si vas a tener En realidad Tener hijos Es una gran responsabilidad Humana Y yo creo En este momento Que Tienen Todas las posibilidades De tomar Esa decisión De una forma Más pensada Más elaborada Y no como era En las En las En las Generaciones Anteriores Que era porque Dios así lo quiso Porque no le quedó De otra Porque quién sabe qué Todas estas frases Que nos decían Entonces el tema De la maternidad Obligatoria Obviamente Para las mujeres No tendría Ya por qué existir No tendríamos Por qué Seríamos obligadas A embarazarnos A tener hijos La sexualidad Predatoria Para los hombres No, no es cierto Que los hombres Tengan que estar Todo el tiempo Probando cosas nuevas Los hombres También son seres Humanos Como las mujeres Y también Pueden sentirse Muy satisfechos Pasos ciertas circunstancias Sin tener que andar Viendo a quien Conquista Ese es un viejo Estereotipo O sea De que los hombres Y esto de igualar Al hombre con el animal O sea Que el hombre Responde al instinto Y actúa Con el instinto Y eso no es cierto Bueno Toda la evidencia Es clara ¿No? O sea No es cierto ¿Han visto a un borracho Que se ponga a pelear Cuando va a perder? No, ¿verdad? Bueno Es el mismo concepto O sea Claro que los hombres Se pueden detener Se pueden detener Y también pueden detener Entonces No hay una sexualidad Predatoria de los hombres En realidad La sexualidad predatoria Está asociada al macho A esa forma Estemónica De la masculinidad Y que en realidad Es cierto Mala nombre Más mala nombre Que a las mujeres Porque al que Lo tiene En esta situación De baja autoestima Y de rabia Y de contención Es a él O sea Eso es lo que produce La violencia sexual En el espacio doméstico De socialización ¿Por qué? Porque la violencia sexual En el espacio doméstico De socialización Lo utilizan los hombres Contra las mujeres Les voy a decir La frase De un hombre Que amenazó A una mujer En Monterrey También cuando Andamos poniendo El sistema allá Que viene La mujer a la entrevista Y dice Vengo Ahora sí a denunciar Porque tengo mucho miedo Y le preguntamos ¿Por qué? Dice Porque había salido En el periódico Un anuncio De un hombre Que había violado A sus dos hijas Y entonces El hombre Vino y le dijo A esta mujer ¿Ves lo que les pasa A las mujeres Que no quieren tener Relaciones con sus parejas? Entonces Sí sabemos En términos generales Que el abuso sexual A los menores En el espacio doméstico Es también Un arma Del hombre agresor En contra de la mujer O sea Los niños Las niñas y los niños Representan En este espacio Un arma Para un hombre Que es agresor Y que es aprehador ¿No? Violencia en el entorno Público Por supuesto O sea Ya sabemos Que hay una relación De alguien Que no puede controlar Sus impuestos Que ha sido tolerado En su violencia En el espacio doméstico Que le va a ser Muy fácil Utilizarlo En el espacio público Y la violencia De especialistas Sobre personas Que atienden O sea Todos estos son efectos ¿Por qué? Porque obviamente Esto que les conté De los médicos Que les dicen A las mujeres Que van a denunciar Violencia Bueno A lo mejor No está tan mal Pero tómense Sus tecitos O cualquier cosa Para que minimicen Esa es la fuerza Del especialista Que regresa A las mujeres A la situación De violencia Minimizar El efecto De la violencia Que están sufriendo Les recomiendo Que lean A quien show Se llama Instrumenta En su libro Y es muy bueno Por esto que les digo Porque es su historia Entonces a través De su historia Ustedes se van a dar cuenta Que él habla Del efecto traumático ¿Por qué es que Él empieza A hacer drogas? ¿Por qué parece Que en algún momento Ya está saliendo Y vuelve a caer? O sea Porque el tema De la afectación Del trauma Del abuso sexual Puede durar Por mucho tiempo Lo que él escribe En Londres Precisamente Cuando se sabe Del abuso De un profesor A un niño Es refiriéndose A lo que él vivió Y lo que dice Lo único Que me sorprende Es que las personas Realmente Se sientan Sofrenidas En cualquier ambiente Donde hay poder Habrá un abuso De poder Me parece Muy interesante Porque él dice Por cinco años Fue abusado Por este profesor Y nadie Le hizo caso Cuando él Mostraba Los síntomas Del abuso Entonces ¿Por qué lo poco? Porque pues es un hombre Pocas veces Tenemos historias De hombres Que se atreven A relatar El efecto Que tuvo en ellos La violencia sexual Además Es muy interesante Por eso Porque es un hombre Existoso Entre comillas ¿No? O sea Tampoco Es lo mismo Con las mujeres No quiere decir Que no pueda Continuar con ellas Pero el efecto Del trauma Lo que crea Es un tema De sufrimiento En la vida De la persona Y un tema De desarticulación De sus relaciones Que les produce Mucho sufrimiento En ese sentido Cuando les decía En el momento Histórico En el que estamos En realidad Podríamos pensar Que estamos En más riesgo De que haya más violencia Entre los hombres Y las mujeres En el establecimiento De pareja Porque en el proceso De modernización Una de las cosas Que pasa Es la individualización Pero esa individualización O sea Ese sujeto De cada uno Saber lo que quiere Tener acciones Tener objetivos De lo que va a ser En la vida Etcétera Se manifiesta Más con respecto A las mujeres Porque va teniendo Más posibilidad Y capacidad De sentirse sujetos Y de tomar decisiones En base a lo que Ellas quieren Entonces A medida De que las mujeres Se sienten Como personas Independientes Con capacidades Y con deseos Aceptan cada vez menos Las soluciones Que practicaban Las generaciones anteriores Por lo tanto Si efectivamente No van a aceptar Todos los mensajes O consejos Que les pueda dar Las personas A su alrededor Y podrán ser interpretadas Como mujeres Problemáticas O sea Ya sabemos Que Ay Esto es muy problemática ¿No? Entonces Como que Alguien Que como que No escucha mucho Entonces La necesidad De trabajo Relacional En la pareja Se vuelve Un eje central En el establecimiento De pareja Es decir Ya no es el hombre Que le dice A la mujer Que tiene que hacer Sino que tienen que negociar Como establecer la pareja Y esto está Lo que se llama Trabajo relacional ¿Cómo establecen Esta relación? Pues a base de negociación De conversación De plática ¿Verdad? No se llega Nunca a un final ¿Por qué? Porque en cualquier Relación humana Siempre hay nuevas cosas Que resolver Entonces Lo que está presente Ahora En las parejas Es un trabajo Relacional Que es continuo Que no tiene fin Y que por lo tanto Está presentando Más momentos O espacios De posibilidad De crisis De ruptura Y de conflicto Por eso En el depenso De Un matrimonio Para siempre Pues cada vez Va a ser más raro Porque ya no somos Los mismos sujetos En ese sentido El espacio Establecimiento De pareja Por este Contexto De amor Empieza Pues a tener Sus contradicciones Contradicciones Muy importantes ¿Por qué? Porque lo que hay Es una identidad Es precaria En realidad Ni el hombre Ni la mujer Sabemos exactamente Qué es lo que es Ser una pareja Con estas nuevas formas Todos tenemos Que irnos acostumbrando A la nueva forma De ser ¿Qué tanto le aguanto O no le aguanto A la pareja Con la cual yo estoy? O sea En términos De control Hacia mí O qué tanto Aguanto O no El tema De las formas En que se me imponen Ciertas ideas Entonces Hay viejos ideales Y nuevas formas De vida A lo mejor Sí Yo todavía creía En la felicitas Y que vivía Contra el príncipe azul Y entonces Me iba a casar con él Y iba a vivir Para siempre Feliz y contenta Pero pues Las nuevas formas De vida Me mostraron Que no Que a lo mejor Este que yo pensé Que era el príncipe No era el príncipe azul Que a lo mejor Yo quería otra cosa Y no quería estar En este matrimonio Yo quería hacer otra cosa Y no me convenía Estar en este matrimonio No importa Lo que sí es cierto Es que Este proceso De individualización Nos pone A hombres y a mujeres En un lugar diferente Necesitamos Tener consultación O sea Discutir Debatir Y las relaciones En realidad Ahora No es tanto De que si te amo No te amo ¿Verdad? Si no se discute A ver Qué tanto Estamos cada uno Dispuesto a dar O a ceder Para mantener la relación La relación En ese sentido En este proceso De modernización Ya no es necesaria Para nadie En realidad Si ustedes lo piensan Para nadie Es necesario Estar casado A lo mejor Si alcanza Nos apresentamos Pero No es necesario Estar casado Voy a ver Si me gasto A lo mejor Pero No como era Antes Antes Todavía Se pensaba Que todo el mundo Tenía que estar casado ¿No? En ese sentido La ampliación De espacios De libertad Y acción Para la mujer Significa Más posibilidad De desacuerdo De diferencia De opinión Y confrontación Y por lo tanto Obviamente Posibilidad De actos Violetos En la medida En que la pareja Tenga una masculinidad Hegemónica Y rígida ¿No? Yo creo No sé si Un receso Que llevas mucho tiempo hablando ¿No? Déjales un ejercicio Vamos a hacer un ejercicio Para Terminamos aquí En el tema De la pareja ¿No? Vamos a hacer un ejercicio Para 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 ver Si acaso Con eso Nos Nos alimenta Esa última parte De la presentación Nos vamos a numerar Del uno Al ¿Habemos como Cuarenta ¿No es una? Sí Un poquito Nos vamos a Numerar Del uno Al cinco El ejercicio Es muy simple Las estadísticas Nos dicen Que Una Dos de cada tres mujeres Han sufrido Algún tipo de violencia Por parte de su pareja Mutatis mutandi Diríamos A menos que nos pongamos A debatir estadística Pues el equivalente De hombres Han maltratado A su pareja ¿Verdad? No sería No es posible Que hayan sido maltratadas Por marcianos O sea Fueron maltratadas Por una pareja Entonces Lo único que quiero Es que comenten Primero Se van a quedar Pensando un poquito Y en realidad Estoy segura Que la mayoría De ustedes Han conocido Parejas Donde es muy obvio Que ahí Las cosas No van bien ¿Verdad? Y hay muchos signos Por los cuales Nos damos cuenta Algunos son peores Otros menos Bueno ya cuando Vemos el ojo morado Pues es así como Más obvio Pero hay muchos símbolos O muchas cosas Que pasan Eso es lo que quiero Que platiquen Cada uno de ustedes Va a decir Bueno yo conozco Este caso No tienen que decir El nombre Pero pueden decir Me di cuenta por esto Me pareció Que pues era terrible Y aunque les dijéramos O no les dijéramos ¿Cuál es su lectura De por qué En esa pareja Estaba pasando Lo que pasaba Y seguían Estando juntas ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo lo interpretan? Platíquenlo Cuando lo hayan platicado Entre ustedes Les voy a dar Una tarjetita Y ustedes pongan Los elementos Que creen Que lo que ustedes Conocen De las personas Que ustedes conocen ¿No? Hace Que esas personas Sigan ahí Porque fíjense Que no estamos hablando De los marianos O sea Lo que les decía Es que no es su entorno Siempre nos damos cuenta Piénsenlo Es simplemente Que ustedes Alguien de ustedes Nos va a decir Lo va a leer Pues en el grupo Pensamos que era eso Y eso Y vamos a ver Cuáles son las cosas Que están Al menos En nuestro entorno Determinando Porque aquí hay Un mecanismo doble O sea La explicación Es por qué Ella no se va Y la segunda Y es por qué No se va Porque Cuando llegan Los hombres Al ministerio público Dicen Ay maestra Es que usted No la conoce Es terrible No hace esto No hace lo otro No hace lo otro Ella por qué Está Y es por qué Está O sea Que son los Mecanismos Que ustedes Pueden ver O interpretar Obviamente No hay una sola Verdad Ni una última Verdad Son interpretaciones Y nos va a servir Para discutir Ok No hay una sola Gracias por ver el video.